Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, esta vez algo distinto, volvemos a los juegos, hacía juegos en otro canal y bueno, los voy a meter en este ahora, algo vamos a meter en este juego, me parece bastante interesante, uno puede jugar en línea, que eso es lo que está bueno, es como un, adentro de una nave tenés que adivinar quién es el asesino o vos ser el asesino y lo que tiene bueno es esto, miren, acá donde dice sala privada, lo que tiene bueno es que vos con un código, vos creas una sala privada y se lo pasas a tus amigos y este juego está gratis para celular, o sea, eso, entonces vos jugás con tus amigos y capaz que tenés 10 amigos y juegan y te cae la risa en esta cuarentena loca, así que bueno, vamos a ver, yo voy a hacer una pública, perdón, voy a estornudar. Ahí estamos, Germán Sar, ah, ¿no lo puedo cambiar? Yo no quiero ser rojo, a ver, quiero ser, el blanco. ¿Qué me tocará ser asesino o tribulante de la nave? A ver qué soy, soy tribulante, hay un impostor entre los otros, uno solo. Ya me voy ¿Alguien pelotó al botón? ¿Qué pasó? Hubo harto ¿Qué tiró? Podemos evitar, dice No, yo no voy a votar a nadie, si no vi nada No pasó nada, papá Ahí salte la votación A la mierda Movistar Y no, Movistar no era, nada que ver Carajos esto Estaría completada Chima, era un re frío Movistar, si es el boludo, me parece Ah, mirá Las cámaras de seguridad ¿Y ahí? ¿Podré meterme ahí? ¿Qué dice el loco? Alguien apretó el botón en la cafetería ¿Qué pasó? Nah Ya No caguen el video, no guachos. No, cualquiera, nada que ver. Ya hay que ver. Toma en el cara de Healer, ahora soy un fantasma. Atraviesa las paredes. Ahora voy a ver quién es. A ver qué pasó. No puedo escribir, ¿no? No puedo escribir porque estoy muerto. Bien, mira ahí. Lo puedo ver, a ver qué se dice. ¿Qué pasó, cualquiera? Todos al amarillo. Todos a este. Estábamos de nueva partida. ¿Qué pasó? No, no. No, no. No, no. Qué pendejo de lo horto. A ver que onda, a ver si puedo ver alguno, si manda alguna. ¿Quién tocó? A ver que dice, guiondis xd. ¿Quién fue quien? Si nadie está haciendo la... ¿Cerró las puertas? ¡Beguchoto! ¡Baje! Estuart. José era el impostor. ¡Ah, mira! ¡Victory! ¡Mirá vos! Bueno, vamos a jugar otra partida, a ver que onda. Empieza en 5, espero que estos pibitos me dejen ganar algo. ¡Soy un tripulante! ¡Me toco hoy! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer las misiones. Son las misiones tranca. Completada. ¿Este loco? Ah. ¿Qué pasó que hay unas flechas para ahí? Vamos a ver que onda. Uh, hubo el palmo a uno. Ah, no, irá. Ah, no, irá. Ah, no, irá. Ah! Sí nose. Ah. Ah, no bueno. Ah. No bien. No, vergad segura, knee, alegrado. Oh, cachoralo. ¿Qué pasa? A ver qué onda, vamos, falta Alex Cain votar, a ver la votación, Movistar, todo filmo con Movistar, A ver... Tarea completada, si, vamos, es el nuevo lodo Me va a apretar, ya fue Me va a inventar algo A ver si se lacren para mi Estuvo dos horas en la tarjeta A ver si alguien va a mirar ese Bueno Y yo, te voto a vos, papá Me empatis Oh, maldición, empatamos Se hace bien el pelotudo Es ese La seguimos, chine A ver ¿Dónde andan? No, ahí está Ahí lo seguimos No, no, vamos, no, vamos, no. Vamos acá Como no, es que no esta haciendo este? No puedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tengo que hacer ahora? Es Sabrina. Sabrina fue. Vale. No, me votaron a mi cualquiera A ver, boludo Boludo No pueden ser tan Boludo, te lo dije, Gil Te lo dije Te lo había dicho, papá Si, está bueno el jueguito este Bastante, bastante bueno Bueno gente, uno lo ganamos, el otro lo perdimos Bueno gente, siganme recomendando cosas, juegos o cosas que reaccionen Bueno, está bueno este juego, está bastante entretenido Lo bueno que está gratis y uno lo puede jugar con el celular Así que bueno gente, abrazo para todos Suerte, chau chau